¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! Porque está en el aire la interrogante ¿Quién será el eliminado entre Renzo y Alejandro? Muchos, muchos, la gran mayoría dan como el eliminado a Renzo. Pero vaya que el desafío nos ha traído varias sorpresas en esta temporada. Vamos a ver ¿Quién será el eliminado? ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya! Ya vamos a analizar esta parte. Si crees que el eliminado será Renzo, por favor déjame un comentario. Si crees que es Alejo, deja tu comentario y las razones por las cuales cree que será el próximo eliminado. ¡Listo! ¡Ahí estamos! Ya vamos a analizar esa parte. Pero primero vamos con el avance del próximo capítulo. Vamos a ver qué nos deja. Digo es que nadie quiere vivir. Tener que ir al box negro. Cruzarse con una ex en plena competencia. Vamos con la lección de los desafiantes de la semana. O soportar una noche bastante peculiar. Gracias por estar con nosotros. ¡Feliz noche! Y ahí nos está mostrando que se viene castigo. Va la ruleta de nuevo. Y algo que me sorprendió. Yo la verdad pensaba que ya se iba a terminar el ciclo de los invitados en el desafío. Porque estas instancias son muy decisivas. Y en eso no estoy de acuerdo. ¿En qué? En que pongan más invitados a estas alturas del desafío. Se están jugando su permanencia. Solo quedan dos equipos. Tal vez pensé que el desafío iba a innovar un poco. Y tendría invitados tal vez a ex participantes del desafío. Eso me hubiera parecido un poquito más acorde. Más lógico. Ya que el nivel va subiendo. También vemos en el avance que el castigo tiene que ver con Don Gediondo. Cuando se acuerdan de ese personaje que es muy cansón. Muy intenso. Y ahí estará en el desafío. Bueno familia. Ahora vamos a analizar el segundo punto. Y es las reacciones que nos muestran en el avance. Y está la reacción de Globe. Algo misteriosa. Como seria. Está la reacción de Mappy. Que también está como pensativa. Pero hay una reacción. Que es la reacción de Luisa. Que se las voy a mostrar a continuación. Miren la cara de Luisa. La cara de Luisa está como sonriendo. Ahora. Digo yo. ¿Será que el próximo chaleco irá para el equipo Beta? ¿O para el equipo Omega? Por lo pronto me di cuenta que los invitados van a ser por parejas. Un hombre y una mujer. Concurrirá una pareja representando a cada equipo. Vuelvo. Le repito. No estoy muy de acuerdo que a estas alturas estén estos invitados todavía en el desafío. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así lo quiso Caracol. Así están celebrando sus 20 años. Si no estás de acuerdo también como yo. Déjame un comentario. Y si estás de acuerdo también. Déjamelo saber. En la caja de comentarios por favor. Entonces. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Para dónde irá el próximo chaleco? Omega o Beta. Caracol casi siempre juega con esos cambios de cámara. Y con esas caras. Y a la final. El que está sonriendo es el que pierde. Y el que está un poco más serio es el que gana. Y ahí nos despistan un poquito. Así lo hace Caracol. Bueno. Ya veremos hoy. ¿Cómo? Porque hoy sí hay. Hay desafío. Hoy hay desafío. A las 8 en punto. Arranca hoy el capítulo del desafío. Vamos a ver. Qué pasa en el capítulo de hoy. Pero no me quiero despedir sin antes analizar. Porque he visto en muchos sitios. En otros canales. En canales de spoiler. Que el eliminado del desafío. Entre Renzo. Y Alejo es Renzo. Si nos vamos a las capacidades físicas de cada uno de ellos. Tiene lógica. Porque Alejo ha rendido mucho más que Renzo en las pistas. Ahora. Siempre me ha dado la impresión de que Renzo se ha guardado algo más. Siempre ha quedado debiendo algo en las pistas. A veces se torna muy lento. A veces se despista. Incluso en una de las pistas se amarró hasta los zapatos. Antes de seguir compitiendo. Entonces creo que Renzo nos queda debiendo un poquito más. Ahora. Esto es un duelo muerte. Y es uno contra uno. Y puede pasar cualquier cosa. Así que yo pondría por el momento un 90% de posibilidades de que se vaya Renzo. Y voy a dejar un 10% para Alejo. Hay un 10%. ¿Por qué? Porque Renzo también va a salir a competir. Y recuerden que Alejo no es muy bueno en las definiciones. En el box negro que él participó en la ronda anterior. Recuerden que Alejo estuvo a punto de quedar por fuera. Si no es que otro de los compañeros estuvo más lento y se demoró mucho más. Alejo terminó en el tercer lugar. Y eran cuatro concursantes. Así que ojo con eso. Cuidado con eso. ¿Quién será el eliminado? Déjenme un comentario. Familia por favor. Este video los dejo de nuevo con el avance del próximo capítulo. Un video para entretenernos. Y por ahí familia les dejo este mensaje. No se tomen a personal lo que hacemos en el canal. O las opiniones que damos. No se preocupen. A veces ponemos un poco de humor. Como ayer con Caroline. Que ella se proclamó la reina del aire. Y tuvo varias caídas. Pero no pasa nada. No lo hacemos con mala intención. Es simplemente para entretenernos. Para divertirnos. Caroline es una excelente participante. Y ya les dije. Está entre mis dos semifinalistas. Por lo menos en la semifinal. Veo a Caroline. Así que bueno familia. Chao, chao. Ya saben. No se tomen nada personal. Disfruten. Sonrían. Pásenla bien. Esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Están en máximo entretenimiento. Lo que te gusta a ti. A ti, a ti, a ti. Chao familia. Chao. Desafiantes de la semana. Está bien. Una esnovia. O soportar una noche bastante peculiar. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Desafío de tigos que nadie quiere vivir. Tener que ir al box negro. Cruzarse con una ex en plena competencia. Vamos con la elección de los desafiantes de la semana. Está bien. Una esnovia. O soportar una noche bastante peculiar. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Desafío de tigos que nadie quiere vivir. Tener que ir al box negro. Cruzarse con una ex en plena competencia. Vamos con la elección de los desafiantes de la semana. Está bien. Una esnovia. O soportar una noche bastante peculiar. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Desafío de tigos que nadie quiere vivir. Tener que ir al box negro. Cruzarse con una ex en plena competencia. Vamos con la elección de los desafiantes de la semana. O soportar una noche bastante peculiar. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Desafío de tigos que nadie quiere vivir.